Están solicitando, vamos a ver que tienes en puerta compadre, por ahí de la rueda de las gianas solicitando También van a solicitar el tema de estúpida, por allá el tema de pero te sigo amando Por ahí que lo primero nos solicitara, a ver si lo complacemos, por ahí entiendo ¿Quieres con tu papá? Ándale, está bien, pariente Por allá vamos corridos compadre, con los émitas que por ahí estés programando Toma Pepe, vámonos, que tienes en puerta Por ahí para mandarle toda la raza Que sigue, que sigue pisteando Dice, vámonos Decidí desde el niño que vio, que sería pobre, si fui a fin de mi vida, si lo ves Siento y coméntome en mi camino y me fui a California Donde empecé el diálogo y a votar Dice, eso es lo que se va a los negocios Es donde comienza la historia Se acabará de entrecores sobre el de musalín y buscarle Alguien me pude comprarle Varias libres de un avión robado cuando me acargaron Me libre y me muevo un hueco Como te ríos, como te ríos, como te ríos, como te ríos, como te ríos Me batallé en un perdera Se me formó una persona incómoda, pero mucho en mi cadera Un amor que no tengo vuestro raza Me visité, llegué por mis padres, me los extrañaban Pero jamás no me imaginaba A gente que me abrió en mi casa Y por la primera vez me agarraba Una visión de parámenes por la que enviaron las dos aves A una voz que me suena el lugar Me intrigaron la gente de arriba y me fui para Colombia Tu parrines la minabora Tu mucho poder y respetó Tu alimines ni la voz Tu traiciones también se sumaron y caí de nuevo El día de mi amigo es un seguidor Después de que salí de su infantada, mi princesa Y más rápido sin ir como ella Mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá La ley está en su rontera Tengo unos pequeñitos y nos vamos a californiar Y sobre todo el día de mi princesa Y me conecto con mi esposa, me gustan y me juntaré Y ya viene pegando la feria Y no me dejo tras para empezar Y no me diste en mi vida de reyes Cuántos errores he cometido, recuerda mi carré Lántas veces el mundo se abrazó Fue real el dinero, por fin comprendí lo importante Al llegar y veras lo extrañó Sesenta años perdidas en potencia Se despide la velada Si no te da la velada Bueno, esta fue el ente complaciente Dice para que en recadito mi castigo También con ver la estúpida Bueno, Rolanda es que por ahí van pidiéndonos Y vamos a la del ente complaciente Ya estamos a la recta final Y últimos temitas Ya casi nos vamos a pasar a retirar De verdad, muchísimas gracias por asistir A este gran evento Por ahí para estrenar nuestro videoclip Muchísimas gracias Ya se los debíamos, un evento totalmente gratis para que ustedes no lo disfrutaran Y que mejor, que mejor que con toda nuestra recinta por aquí que los alrededores de Juan Juan Pan, de León Vámonos con ese temita Vámonos con ese temita compadre Algo bonito, caray Que les vamos a mandar con su cariño ¿Cómo se llama, compadre? Dale compadre, dice Se llama Noche Eterna Algo de un besito Vename esta noche, por favor Supongo que esta es la vez de vivir Quisiera te llevas mi dolor Pero tan solo te llevas mi vida Me dejes bien tranquilo y no hay más Y así me esperaré hasta el nuevo día En todo el día no voy a despertar Para hacer que sigas a mi lado Mi alma poco a poco se ofrirá En el abismo de los olvidados Mi corazón presionado será Con tu lleno de la raza Regálame esta noche, por favor Te juro, quisiera que no te fueras Maldita perra, suélteme todo Quisiera que esta noche pueda eterna Si comenta la humanidad Si comenta la humanidad ¡Ayuditos! Porque si la cual es la que 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 es la Para sentir que tengo tu calor, para sentir que tengo todo tu rollo Y con los cielos a la eternidad, y con los cielos siempre de este mundo Regálame esta noche por favor, te conozco y si da que no te puedas Y el día apenas suerte me tocó, y si da que esta noche fuera eterno Regálame esta noche por favor, te conozco y si da que esta noche fuera eterno Noche eterna compadre, de los temas que te acabo grabado Ya casi nos vamos, últimas telitas Nos estamos retirando pariente, así que vamos a bailarle Vámonos a la pista, porque ya casi nos vamos compadrito Así que vamos a zapatearle bonito, suéltame la copa P. Fernández Nos vamos a bailar, le dicen Y báilele, porque ya saben los pelones, no están perdiendo Con la familia Sánchez de Sofoma, se pega en su brazo Con el rancho, los hermanos Sánchez de Estrellacima ¡Farán! Xiquiquiquita Chiquiquita Vámonos Vámonos a la familia Mija, vamos a bailarle con los pelones, los amperruentes. Mija, 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 mija. Mija, 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 mija. Mija, 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 m para Paisero y Pocopo de León para la raza de Asociación la raza de San Juanita Palmas y todas las razas de San Juanita y grandes lugarcitos, muchas gracias para toda la raza de Jalapa ahora con Panamá y desde Guadalupe, Santo Reyes de Pujillo hay cómpalos en la pantalla como Panchito tengo mi compa Dani yo para la raza de Jalapa mi compadre mi compa Daniel salga más mis compadres de los brazos que mejor que ahí abajo Jorge ¿cómo me fue? te bajaron cuando se hace paro vámonos camarito venga, seguimos zapateándole vámonos con otra y otra a ver si es cierto que como Roja duerme dice los gombros de San Juanita Palmas suyo suyo pasamos allá afuera la verdad te bajino ahora con Pavarón zapateñenle zapateñenle me vengo a la verdad y ¡Gracias! Este espacio, gracias a todos ustedes, muchas gracias a la gente municipal de Nacio Merez, de parte de toda la empresa de Rayos de Oaxaca, muchas gracias de todo corazón, a la gente bonita que estuvo con nosotros, ¡salucito paisano! ¡Gracias! ¡Sup! ¡Qué bonito, baila! Ahí está, parientito Pues bueno, compadre, ya estamos por ahí, los últimos temas, ya casi nos andamos retirando Pues ya nos vamos por los últimos temitas, ya vamos a casi retirarnos, compa Pepe El tema de Zupide que nos están solicitando, a ver si nos pueden mandar A ver si nos puedes borrar, pero el copa barroca ya no dio un pedo, compadre Ahí le va, pariente, pa' que llore con esa Aquí tengo una que le va a hacer llorar, compadre Ahí le va Yo ya la pedí, compadre Y me la están solicitando, pariente Vamos a cantarle Vamos a cantarle a las mujeres A las ingratas ¿Dónde están las mujeres infieles que recibieron más de dos regalos hoy? ¡Venga, levantando las manos! ¡Cínicas! 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 ¡Verdad! 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 Vamos a cantarles a ellas, aquí ya nos vamos, ¿sale? ¡Nos tocan los hombres! ¡A ellas le vas a cantarle! ¡A ellas tres que están ahí! ¡Ya está pues! ¡Para todas las ingratas traicioneras que nos han hecho sufrir alguna vez! ¡Se llama! ¡Estúpida! ¡Para todas las ingratas traicionadas! ¿Cómo te voy a decir? Hace danza, si no me rulló En el día, eres mi sol Y haces danza, si me recuerdo en tu piel ¿Por qué estás escondiendo en donde te puedo creer? Y puedes creer que me encuentro feliz Pero mi mundo, y mi Dios, y de crisis Por eso te odio, por eso te odio No me hagas más el amor Y te tengo que decir Todos juntos dice estúpida Es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo mi corazón entero Otra vez dice estúpida Estúpida ¿Por qué? Eso ¿Por qué tú me burlaste? ¿Por qué me dejaste? Estúpido Lo que creí en tus mentiras ¿Por qué en las estrellas? Esta noche no estoy solo Cantándole la luz ¡Sí! ¡Sí! Y yo soy feliz Y yo soy feliz Y yo soy feliz Y yo tengo que decir Pues esto me da la vida Porque yo te quería Porque te he dado todo No sin razón entero Es tu vida ¿Por qué nunca me cayaste? ¿Por qué no me cayaste? ¿Por qué no te volví a hacer? Porque me rindo Estén escúbidos, por gritos de vidas Por grandes estrellas Estén escúbidos, solo en toda la luz Estén escúbidos, solo en toda la luz